Se prevé que en 30 años la población mayor de 65 años se duplique a nivel mundial. El envejecimiento de la población podría ser cada vez más acelerado, pues hoy en día en todo el mundo hay alrededor de mil millones de personas mayores de 65 años o más, por lo que para el 2050 se estima que haya más de 2.100 millones de personas adultas. En tres décadas se estima que los países que van a liderar el ranking de la población más envejecida serán Hong Kong, Corea del Sur y Japón. Pero, ¿qué pasa con México? México se ubica en el lugar 13 de países con volumen de población más envejecida de todo el mundo, pues actualmente en el país habitan aproximadamente 18 millones de personas de 65 años y más, lo que supone que para el 2030 haya más de 33 millones de personas adultas. El problema de todo este cambio demográfico es quién va a mantener a quién. Dicho de otra manera, el problema a vencer será el tema de las pensiones, además de que los cambios se vivirán en lo social, económico, vivienda, movilidad y más. Soy Cintia López, yo Influyo. Cintia López, yo Influyo. ¡Espérate!